En su programa Deja lo que salga, estamos transmitiendo Ciudad de México y la señorita que está aquí sentada a mi lado se llama Aderid Martínez y ella tiene una sección que se llama La amante de Shakespeare, señora amante de Shakespeare, después de sus larguísimas vacaciones, después de haber disfrutado de la playa, ahora sí nuevamente tiene usted el micrófono enfrente y cuéntenos, esta amante a quien se fue ahora a manosear. Hola a todos los que nos están viendo, La amante de Shakespeare es una sección en la que hablamos de teatro y en esta ocasión voy a hablar de una obra que se llama Oliverio, es una obra que está en el foro Shakespeare y es, imaginen, es un actor, es un personaje, es un actor que se queda de pronto sin trabajo, él trabajaba en una librería y se queda sin trabajo porque lo cachan robándose libros, de un poeta que le encanta, entonces se queda sin trabajo, se queda sin novia y se queda sin nada, ¿no? Y se queda él solo en su casa acompañado de los fantasmas de su mente, ¿no? O sea, estar solo y solo, bueno, solo, ¿no? Solo con tus fantasmas, entonces él de pronto llegar a la obra es como llegar a visitarlo a su casa, unas visitas que él no espera, es así de, qué raro tener visitas hoy, ¿no? Te recibe y te empieza a contar un poco de su historia, ¿no? De su historia de amor que pues ya no tiene, de su dolor. Es una historia romántica, tiene toques de comedia, es un unipersonal y pues entrar justo eso, ¿no? Al mundo de alguien. Me acordé, ¿sabes? Si alguien vio una historia del diablo, ¿no? Entrar, era una obra que estaba exactamente en la caja fuerte, igual porque se presenta esta obra en la caja fuerte, el foro Shakespeare. La caja fuerte es un espacio pequeñito, súper íntimo, como para 22 personas, 20 y tantas personas y entonces justo tiene esta particularidad que es como entrar a la intimidad con alguien, ¿no? Como si te dejaran entrar a su mundo, a su cabeza. Entonces, pues justo este personaje también te deja entrar a las profundidades de su mente. Y de su corazón. Y es una historia que tiene unas cosas, este, hay un poco raras, ¿no? El personaje es raro. Si alguien ubica como a Tim Burton o a The Cure, ¿no? Que The Cure es una banda icono, seguro han de ubicar, pues ahí se pueden dar una idea de cómo es el personaje así de cabello alborotado, como un poco el joven manos de tijera. Porque justamente a él lo invitan a una fiesta que es como de disfraces y pues él elige esta caracterización. Pero justamente estos disfraces también son sus máscaras, ¿no? Entonces es una historia de cómo, pues habla de melancolía, un poco alegría, melancolía, porque recuerda su amor, recuerda su vida, su trabajo. Y entonces está en un punto en el que tiene todas estas máscaras, el disfraz encima, ¿no? Y él tiene que tomar esta decisión de desapegarse, dejar ir y salir o no, o quedarse con sus máscaras, ¿no? Quedarse con el personaje. Exacto, quedarse con el personaje. Entonces creo que es algo que en algún punto nos ha pasado a muchas personas, saber si nos quedamos con nuestras máscaras o dejamos ir, ¿no? Nos soltamos de esos apegos que tenemos y abrimos la puerta y nos lanzamos. No, bueno. Abrimos la puerta o no la abrimos, nos lanzamos o no nos lanzamos. Tiene que ver con eso. O sea, a mí me llevó como a esta reflexión, ¿no? ¿Te avientas por tus sueños o no te avientas por tus sueños? Es una obra que dura una hora aproximadamente, la encuentran en el foro Shakespeare todos los martes a las ocho y media. Cuesta doscientos pesos, es un costo accesible, pero también tenemos descuentos, les voy a decir al final la dinámica. Ah, por favor, por favor, por favor. ¿Qué más les quería decir? Es que me traje aquí todo lo que, no quiero dejar escapar de nada. Eso, chihuahua. Esta obra está inspirada por, en los poemas de Oliverio Girondo. Ah, claro. Ajá, que es un poeta argentino. Ajá, ajá. Esta persona que actúa es Darío Cortés, que es un actor argentino. Ajá. Entonces, él la escribe, él la dirige y él la actúa. Ah, bueno. Pues es que sí, a veces para hacer teatro hay que meterse a hacerlo de todo, sí. Entonces, bueno, él quiere hacer como un homenaje a este poeta con su obra, pues porque lo admira y entonces está inspirado en él. Pero digamos que no es una obra de poesía. No. Es una obra romántica, no es una obra de poesía. Ok. O sea, uno va a reír, va a sentir melancolía en su corazoncito y va a querer, bueno, va a salir diciéndome aviento o no me aviento. ¿No? O sea, ahí uno puede decidir, ¿me quiero aventar por mis sueños o no me quiero aventar por mis sueños? ¿No? Que no es una decisión fácil, pero uno puede, pues, decir, a ver, ese cuestionamiento es el que genera, ¿no? A mí. La cosa es que, pues, la vayan a ver y que nos digan qué cuestionamiento le genera a usted, ¿no? Pues creo que eso estaría buenísimo. Mira, deberíamos de institucionalizar que después de tu sección nos escriban, nos digan qué le pareció la obra, si es que fueron a verla, y que compartan su, digamos, su crítica o su comentario de la obra para que otras personas se animen a irla a ver, ¿no? Además es eso, creo que nos tienen que ver, porque, a ver, ¿cómo sabe usted que no lo estoy choreando inmensamente? Sí, inmensamente. Claro, tienes toda la razón. Pero, por ejemplo, en el Facebook tenemos Deja lo que salga y en el Twitter, arroba Deja lo que salga. Y, bueno, nosotros damos descuentos y tal. Estaría buenísimo que ustedes, en retribución, ¿no? Pues nos hicieran llegar cuál es su comentario de la obra, si les gustó, si no les gustó, y si les inspiró lo mismo que a la señorita Derit, ¿no? En la dinámica un poco para los pases, tenemos descuentos del 50%. Oye, el 50% es muchísimo, está buenísimo. Sí. Entonces tenemos cinco pases del 50%. Ok. Para las personas que, o sea, yo propongo que nos escriban, ¿cuál es el sueño que tienes por el que te quieres aventar o no? O sea, ¿cuál es el sueño en el que estás ahí en la orillita diciendo me aviento, no me aviento? O cuál fue el sueño que ya fue, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo quisiera ser una bailarina profesional en este momento, así de ballet clásico, pues ya estoy tarde. Sí. ¿No? Sí. Ni modo. Hay sueños que algún día dejamos pasar y ya no se pudieron hacer. Sí, como dice mi mamá, ya se te fue el tren, ya ni modo, o sea, ya no lo pudiste hacer. Entonces, a lo mejor alguien tiene un sueño escondido, frustrado y, pues, a lo mejor le gustaría compartirlo con nosotros. Pero luego obligan a sus hijos a que sean la bailarina de ballet. Exacto. Así de, hija, tú sea actriz, ándale. Exacto. Pues, básicamente, venía a contarles eso. ¿Y qué hay que hacer, entonces? Escribir y decir un sueño que se te haya quedado en el tintero o un sueño que quieras llevar a cabo. Exacto. ¿A dónde? ¿A nuestras redes? ¿Al Facebook o al Twitter? Facebook, déjaloquesalga, Twitter, arroba, déjaloquesalga, con el hashtag, laamanteteatro. Laamanteteatro. Exacto. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita Berit. Gracias por venir. Cuídese mucho. Bueno, gracias. Continuamos, ¿eh? Deja que salga. Deja que salga.